¿Qué es la situación de Carlos Joaquín? La situación económica en general en el país es difícil, en todos los sectores de la economía, en los partidos no es la excepción, y más ahora cuando hay un recorte importante en la partida asignada a lo que es la política, lo cual en el PRI, un sector importante del PRI, vemos con buenos ojos, el que se haya hecho este recorte, el que se esté privilegiando los programas sociales por encima de la inversión en política, yo creo que es un asunto que debimos haber hecho desde hace mucho tiempo, y ahora al no haberlo hecho lo está haciendo la nueva administración, esas son las cosas positivas que me parece que debemos de celebrar de esta administración. Yo creo que la inversión en política debe de vincularse estrechamente a lo que invertimos en gasto social, y lo que se recorte en materia de política debe de cuidarse, que vaya a educación, a ciencia, a tecnología y al combate al hambre y a la pobreza.